De esta manera, integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron a las afueras del Congreso del Estado, esto para repudiar el cuarto informe del gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Monteagudo. Dicha protesta fue en cumplimiento de la convocatoria emitida por la Secretaría de Organización en donde la región de la Mixteca y Sierra arribaron a la sede del Poder Legislativo para desconocer el desinforme del gobernador del Estado, ya que en estos cuatro años del gobierno de transición no hay resultados, así lo señaló el integrante de la Comisión Política de la Sección 22, Víctor Manuel Agustín Reyes. Aseguró que el gobernador del Estado no ha respetado las minutas de acuerdo para la conformación de la Ley Estatal de Educación, además de que no ha sido capaz de devolver las escuelas que aún están a cargo de la Sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A cuatro años podemos decir que en Oaxaca no ha habido ningún cambio, al contrario, ha habido retrocesos desde el aspecto educativo, desde el aspecto social y en materia de seguridad. Por eso hoy la CENTE, la Sección 22, le dice claramente a través de los medios que la Sección 22 debe ser respetuosa y que seguirá accionando una vez que no cumpla con lo que ha establecido con la Sección 22, la única no hay dos, y decirles que la mal llamada reforma educativa en Oaxaca no pasará. Lamentó que los legisladores locales hasta la fecha no han sesionado para aprobar el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, por lo cual aseguró que la Sección 22 incrementará sus protestas en el plantón del Zócalo de la Ciudad de Oaxaca de Juárez y la Ciudad de México hasta lograr la aprobación de su ley. Decirles que aquí en Oaxaca no pasará porque contamos con nuestro Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, que es el PETEO. Ahí nosotros tenemos lo que estamos realizando, ahí nosotros tenemos y respaldamos lo que se recuperó en los 37 foros sectoriales en todas las diferentes regiones. Nosotros le hemos dicho ante el Subsecretario de Gobernación que en Oaxaca no pasará la mal llamada reforma educativa, de ninguna manera. Y si ellos intentan violentar los derechos de los trabajadores de la educación, también estamos diciendo que en estos momentos de manera coyuntural, estamos haciendo el llamado a la huelga general. De igual manera, desplazados de los ejidos de El Camarón, de San Carlos y Autepec, protestaron a las afueras del Congreso del Estado, esto para exigir justicia y reparación de los daños que les causaron al encarcelarlos por delitos que no cometieron, los cuales fueron fabricados por la actual delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sofía Castro. Aquí tenemos 28 días, tampoco nos contestan, mis señoras están muriendo, no la han atendido. Ahí está, vino un desgraciado funcionario del Subsecretario de Gobierno, nos ofreció hoy 5 mil pesos y unas despesas, y se nos van a hacer una casita de lámina. ¿Por dónde, señor, vamos a ir si estamos en la casa del pueblo? No tenemos dónde ir. Es lo que le estamos pidiendo a este gobierno traidor, y a estos diputados levantaderos, que no sirven para nada. Desde que llegamos trae receso, y siempre trae receso, no trabaja. Están los mejores hombres de Oaxaca, dicen acá, está la escoria, porque los partidos políticos no buscan de los basureros, porque los verdaderos son deshorrados, representantes de Oaxaca no están aquí. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.